Bienvenido, soy Sergio González, tu experto LG. En este video te mostraré paso a paso como conectar de forma manual el subwoofer inalámbrico a tu barra de sonido LG SC9S, para que vivas una experiencia de audio aumentada. Comencemos. Lo primero que necesitas hacer es presionar el botón de encendido apagado en la barra de sonido para apagarla. Posteriormente, presiona el botón Pairing por al menos 5 segundos. Lo encontrarás en la parte trasera de tu subwoofer. Verifica que el LED verde parpadee. Ahora, presiona el botón encendido apagado en la barra de sonido para encenderla. Una vez establecida la conexión, verás una luz verde estática en el subwoofer inalámbrico. ¡Listo! Espero que este video te sea de utilidad. Continúa aprendiendo de la mejor tecnología en LG Family Club. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias.